Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales. Pues la cita es aquí, aquí, en el Medio Oriente, en territorio de Oman, en este hermoso país de la península arábiga que hoy estará presente en el ciclismo mundial con el circuito La Clásica Muscad. La carrera que por primera vez se realiza en el calendario internacional 1.1, pero que es el preludio de El Grand Tour de Oman, que iniciará este sábado y que tiene la presencia, por supuesto, de ciclistas latinoamericanos y de ciclistas colombianos. Señoras y señores, la Muscad Classic entre Al Mouscad y Al Bustang, un recorrido de 174 kilómetros, un recorrido explosivo con cotas de hasta el 9%, muy cortitas al estilo belga. Mira usted esa cota que está a 6 de meta, al 9.3% de kilómetros y 100 metros, montañita corta explosiva para muchos corredores poncheos que harán parte de la carrera. Sí, señor, así es. Tendremos varios colombianos aquí presentes, entre ellos Iván Ramiro Sosa, que hará su primera carrera con el Movistar en este año 2023. Igualmente el debut de Harold Tejada con el Astana en esta temporada, nueva temporada 2023. Igualmente está Marc Cavendiz, el ciclista del equipo de la Astana que está debutando oficialmente con su nuevo team. Ahí vemos la imagen de este japonés ciclista del equipo Ukyo, que fue la sensación hoy en la Clásica porque estuvo jugado durante la mayor parte del recorrido y que tuvo una diferencia abismal. Señoras y señores, más de 16 minutos. Estamos hablando del japonés Manubo Ishibashi, ese es el nombre del nipón que hoy se atrevió en solitario. Fue el único que llevó a su equipo en televisión durante mucho tiempo. Bueno, hoy transmitía en la televisión de Oman a través de las plataformas digitales. Bueno, para Europa no hubo transmisión, solamente para territorio Omaní. Omaní y aquí vemos la imagen del japonés en solitario luchando contra el viento, luchando contra este sol y el pelotón que poco a poco, señoras y señores, en el transcurso de los kilómetros empezó a mermar a la diferencia. Encabezado por la gente del Movistar, del UAE Team Emirates, del equipo Loto, igualmente los Pro Continentales Españoles, Burgos, BH y Ken Farma. Bueno, hoy en esta carrera algunos favoritos ya inicialmente de acuerdo a su condición. Está Diego Ulisi del UAE Team Emirates, está el del hombre del Intermatch Luis Menje que es escalador. El Arkea tiene también a un hombre como Cristian Rodríguez, el español otro escalador. El Astana que tiene a Leice Lusenko, el Bora con Emmanuel Boitman. Prácticamente los mismos que van a estar en el Tour de Oman están aquí probándose en esta prueba. Ojo, en esta competencia, ojo con el equipo de Loto que tendrá a Massim Van Jules y al argentino Eduardo Sepúlveda. Mencionó a Van Jules porque el año pasado ganó una prueba precisamente por esta época del año, el Saudi Tour. El grupo principal mermó la diferencia, señores y señores, a 50 kilómetros de línea de meta ya no era de 16, solamente era más de minuto y medio. Aquí vemos al ciclista japonés Manoamou Ishibashi tomando esta montaña, esta última montaña interesante, importante ya para afrontar las dos últimas cotas definitivas. Le costó trabajo al japonés, por eso lo cazaron, señoras y señores, a 30 kilómetros de línea de meta. Miren cómo toma la montaña, sisagueando con dificultades el ciclista nipón. Bueno, que hay que aplaudirle el atrevimiento de estar en solitario tanto tiempo en esta clasita. El pelotón empezó a apretar poco a poco. Qué buen trabajo de la gente del Ken Pharma, del equipo del Loto, del Arkea, que está buscando aquí su primera victoria, el Movistar Team. También acompañando a Ibarra Ramiro Sosa con Mateo Jorgensen y con el ciclista alemán Max Kanter, que podría tener posibilidades si logra pasar esas cotas que son bien complicadas y bien difíciles. Yo creo que aquí los sprinters puros van a sufrir mucho en el momento de la cota, señoras y señores. Se viene la cacería de Ishibashi, el japonés de Manabu. Lo cazaron a 30 de metas y en la cota, en la penúltima, empezó el movimiento del grupo. El primero que intentó salir fue Luis Menjei, se formó. Hubo un corte allí de 20 corredores en puntas. Entre ellos quedaron los dos colombianos Harold Tejada e Ibarra Ramiro Sosa. Se metieron en el grupo, en el corte, de 20 corredores. Sin embargo, este corte no demoró mucho porque a 10 kilómetros de línea de meta, antes de afrontar la última cota, el pelotón se les vino encima. Sí, señoras y es pelotón compacto ya para afrontar los últimos 7 kilómetros en la última cota. Algunos lo intentaron, pero fue difícil. Se definió de manera masiva, se nos quedó el colombiano Ibarra Ramiro Sosa. Harold Tejada que sufría allí. Finalmente, la gente del Arkea que tenía allí, Antón de la Plas, con dos hombres en el grupo principal. Se va a definir y aquí está el equipo del Arkea Sanzi. Con Jenten Bertens, aquí lo tenemos, al ciclista del equipo francés Hombre de Bélgica. Jenten Biermann se lleva la victoria. En el sprint le ganó un hombre del South Alcuyestid y a otro del Ayido R que se metieron en el sprint masivo de unos 45-50 pedalistas que llegaron con el mismo registro del ganador. Primera victoria para el Arkea Sanzi, el equipo de Nairo Quintana que celebra ya desde bien temprano la victoria en territorio de Oman. Es un buen preludio para el Arkea que tiene corredores interesantes para afrontar este Tour de Oman que comenzará este sábado y que nos llevará a las emociones del ciclismo hasta el próximo día miércoles. Bueno, muy bien, aquí están las posiciones. Jenten Biermanns de Bélgica gana con 4-27-48. Mismo tiempo para Jordi Warlo del South Alcuyestid. Bueno, sí, mismo tiempo, señores y señores. Recordemos que tanto Biermanns como Warlo debutan con sus equipos. Biermann era del Israel Premier Tech y Warlo estaba corriendo también con otro equipo el año anterior. Andrea Vendrame fue tercero el italiano del IG2R, cuarto Francesco Busato del Intermar, quinto Massim Vangil del loto. Este es un Pocheur que se metió allí entre los sprinters. Diego Ulissi, el hombre del UAE, tiene mi race. Roger Aria, el mejor español. Qué buena competencia de Roger, del Ken Farma. Octavo, Itz Schelling, el holandés del Bora. Noveno, Lennart Togals, David Goal y décimo, Carlos Verona del Movistar Team. Errada, Jorgensen, el segundo del Movistar, allí metido en el 12. Niklas Hedt, Giovanni Alioti completaron y Ben Gret van Avermaet completaron los 15 primeros de la clasificación. El mejor colombiano fue Harold Tejada, que se desprendió al final del grupo principal a 26 segundos en el puesto 34, mientras que Ibarra Miro Sosa defesionó y perdió 1 minuto 47 segundos en el lugar 47 de la general. O de la carrera, Eduardo Sepúlveda no terminó el pedalista argentino del equipo del loto. Mis amigos de Costa Ciclimo, gracias por la sintonía, muy amables. Dale like al vídeo, suscríbete a Costa Ciclimo y te vamos a dejar con la carrera donde fue invitado Nairo Quintana. Chao, nos vemos. Gracias.